Que no amigos de Youtube, estamos en un nuevo video Y bueno Estoy grabando este video después de haber grabado otro de cruces Es que tengo unos cruces por ahí que mostrarles Que cuando son videos así ya saben que son videos cortos Que por lo general subo 2 o 3 seguidos No es que sea Para hacer en si la del partner Tal vez si, tal vez no, quien sabe, nadie lo sabrá No, sino que nada mas quiero dejarles Igual no quiero subir muchos videos Como saben ayer no subí de Dragon City Hoy tampoco subiré como que capitulo de Dragon City Porque no hay nada que comentar Hay por ahí algo pero no es nada importante Así que bueno Primero, el cruce, quieren saberlo Es el dragón luna Como lo obtuvimos, fácil Simplemente vamos a ver, recruzar Y es esto, es el dragón copo de nieve Y el dragón hielo, así de fácil Y lo que necesitamos es tener el santuario de dragones Bueno, no santuario de dragones Santuario de cría, aquí está santuario Y aquí te muestran los dragones a nivel 6 Para obtener el dragón luna Como ven aquí lo tenemos Así que, santuario de cría Nivel, nivel 6 Tener el dragón copo de nieve Y tener el dragón hielo Y así fácilmente se saca Ahí lo tenemos Vean nada mas Un hermoso dragón luna La verdad me gusta mucho el dragón luna Hace tiempo lo quería conseguir Cuando no lo tenía Ahorita ya lo tengo Creo que lo tengo repetido como ahorita Tres veces Y como ven el cruce es bastante efectivo Ahí tengo dos dragones luna Así que si Esta es la forma mas fácil De obtenerla Bueno, que a mi me dieron resultados Porque traté de hacerlo con hielo No, recuerdo Se puede hielo con Yo recuerdo que había un elemento Que no se podía A ver Tierra y hielo ¿Se puede combinar? Yo recuerdo que unos no se podían No, si se puede Pero Pero no Yo recuerdo nada mas Esa combinación No era el fuego y el hielo Si, ya me acuerdo Ya me acuerdo Yo recuerdo esa combinación Si les sirve Díganmelo O cuantos intentos hicieron Por ahí Ya que unos me decían Que no le saliera el dragón Hades Y yo hice la combinación Del dragón Hades Me salieron dos dragones Hades Alrededor de dos semanas Creo Es tardado Pero sale Al fin y al cabo sale Así que Si nada mas que decir Porque estos videos son cortos No quiero hacerlo muy largo No quiero que duren 10 minutos Al propósito Para meter muchos anuncios Como otros youtubers Si Como otros youtubers Que hacen que sus videos Duren 10 minutos Y están como que Vamos a analizar Este dragón A ver En serio Bueno No va a llegar a 10 minutos esto Ni Tienen que llegar a fuerzas Para los que no sepan Cuando llega de los 10 minutos Pueden poner un montón de publicidad En sus videos Un youtuber hace esto Vamos a analizar el dragón Tiene como que picos Tiene pico Tiene pico Es color café Es color café claro Es color café un poquito mas claro Hay que analizarlo muy bien Si hay gente que hace eso Hay gente que hace eso Ahora si Si nada mas hay que decir Me despido Y si quieren combinaciones Pónganmelas en la descripción Bueno en la descripción En la descripción No Pónganme sus comentarios Si quieren una combinación Y yo la estaré buscando Y si no saben Bueno Por ahí tengo un montón de videos De combinación No un montón Pero yo siento que ya son varios De combinaciones En mi canal Búsquenlos Y tal vez esté el que quieran Sin nada mas que decir Ahora si Me despido Y nos estaremos viendo En el siguiente video Adios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!